LUCHA, la unidad Big Data de Telefónica, presenta LUCHA Tourism. Hasta ahora, los datos sobre el comportamiento de los turistas se obtenían mediante técnicas de investigación basadas en encuestas y sondeos, proporcionando una información limitada sobre los movimientos reales de las personas. Hoy con LUCHA Tourism es posible tener información detallada sobre lo que hacen los turistas. Cuántos llegan a la ciudad, cuál es su procedencia, dónde van, cómo son o cuánto dura su estancia. LUCHA Tourism aporta una metodología innovadora para analizar y conocer el sector turístico a través del estudio de datos anónimos y agregados. Ofrecemos conocimientos sobre movilidad, localización o visitas de extranjeros o no residentes, basándonos en una muestra de millones de clientes de redes móviles. LUCHA Tourism te permite conocer las zonas de la ciudad más visitadas por los turistas en distintas franjas horarias, dónde se divierten, dónde comen o qué puntos de interés visitan, manteniendo en todo momento la privacidad de los usuarios. Gracias a LUCHA Tourism podrás segmentar ofertas, realizar promociones culturales, gastronómicas o comerciales en áreas concretas, donde esté la oportunidad de tus negocios y en el momento elegido por ti. La tecnología de Big Data de Telefónica ayuda al sector del turismo a mejorar sus previsiones, a ser más eficiente en los estudios y a encontrar nuevas líneas de negocio, manteniendo en todo momento la privacidad de los usuarios. Bienvenidos a LUCHA Tourism.